Muy buenas a todos y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista y tenemos con nosotros a Tomás Duray, que él es médico que está actualmente investigando sobre el metabolismo del glioblastoma y vamos a hablar de temas como el sistema sanitario en España y cómo funciona, porque ya hemos tenido algunas opiniones en este tema, pero conviene tener otras para contrastar. También hablamos sobre la importancia que pueden tener las analíticas de sangre y cómo interpretarlas o hablamos sobre longevidad y cómo pueden afectar hábitos como el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, el ejercicio, etc. E incluso hablamos sobre lo que es el envejecimiento desde la parte de la calle hasta, digamos, una visión más molecular y más científica. Así que es algo bastante interesante que hasta ahora no hemos tratado tan en profundidad aquí y os recomiendo que lo escuchéis. Pero antes de empezar con la entrevista, recordaros que tenemos a nuestro patrocinador AudioFit que te permite aprender sobre fitness, nutrición, ejercicio, psicología, etc. mediante audio y que tenéis un mes gratis en la aplicación si utilizáis el enlace que voy a dejar en la descripción. Además, podréis aprender de forma bastante eficiente porque al ser por audio podéis hacerlo mientras estáis cocinando, mientras estáis paseando, mientras sacáis al perro o mientras hacéis lo que sea. Así que nada, si compráis con el enlace me estáis apoyando. Dejo de enrollarme y vamos con la entrevista. Bueno, adelante. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Tomás Durás que es médico y está estudiando sobre el cáncer cerebral en Madrid. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast. Y lo segundo, quiero que te presentes y nos cuentes un poco tu historia y cuál es tu trayectoria. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar también agradecerte la oportunidad de participar y poder compartir mis conocimientos que espero que sean por lo menos entretenidos y útiles para tus oyentes. Y mi nombre es Tomás Durás, soy médico de ascendencia checa y austriaca y actualmente me encuentro trabajando en Madrid como investigador científico predoctoral y nos centramos en nuestro laboratorio en el metabolismo del glioblastoma que es uno de los cánceres cerebrales más agresivos y letales. Y inicialmente, cuando terminé mis estudios, estuve un poco dudando entre qué camino elegir, ¿no? Si me por la clínica o más por las ciencias básicas y pude aprovechar una beca FPU para estudios de doctorado y, bueno, abordar el cáncer más desde un punto de vista de la investigación. Y creo que fue también en esta etapa de bifurcación donde ha influido mucho mi interés personal por la nutrición, el fitness, la suplementación deportiva, la farmacología. Y, bueno, igual es un poco cliché, pero creo que uno de los grandes determinantes de estos intereses, igual tus oyentes pueden sentirse identificados, es haber experimentado problemas importantes de sobrepeso en la infancia, la adolescencia. Así que muchas de las herramientas y técnicas que uso con mis propios pacientes, ya sea para pérdida de peso o terapia metabólica o tratamiento de enfermedades metabólicas, se ha derivado de haber experimentado mucho conmigo mismo y haber probado muchas formas de nutrición y programas de pérdida de peso. Así que creo que, bueno, no es indispensable para poder explicar conceptos básicos de nutrición, pero creo que la empatía es muy importante para lograr el éxito, sobre todo, bueno, en lo que es pérdida de peso. Y también fue en esta última etapa de mis estudios de medicina en los que adquirí gran interés por la dieta cetogénica o, bueno, seguramente la conozcáis todos, salta en grasas, moderada en proteínas y baja en carbohidratos. Y, bueno, no solo como herramienta para pérdida de peso, pero también por sus beneficios metabólicos, que cada vez se están conociendo más y se está investigando más sobre ellos. Y, bueno, hay muchos mitos sobre la dieta cetogénica y creo que es importante abstraerse un poco del ruido, del marketing, y centrarse en los estudios científicos y en su uso como terapia nutricional complementaria. Por ejemplo, para la diabetes de tipo 2, donde funciona muy bien, o en la epilepsia, que es en la población pediátrica, está muy bien descrito, o en el cáncer. Ya sea como prevención, donde creo que tiene más interés, o como terapia coayuvante a la estándar. Así que, bueno, me han interesado mucho los trabajos de Domenic de Agostino, no sé si te suena, o Thomas Sifrit. Y, bueno, es por ellos por los que me he decantado un poco en centrarme en el metabolismo, como mi proyecto de tesis. Y, bueno, creo que incluso dentro de la ciencia también hay que dar un paso atrás y, bueno, considerar, a ver si escuchas un podcast, sobre todo con Sifrit, que es como más militante. Creo que el cáncer, como es tan complicado, lo suyo es buscar la solución pues como a medio camino entre genética, expresión de genes, proteómica, metabolismo. No centrarse tanto en una sola visión, que sería el metabolismo, porque hay proponentes que sugieren que el metabolismo es como el mayor factor, pero yo creo que, bueno, con el cáncer todo son lecciones de humildad y por los experimentos y por los resultados que vamos obteniendo nosotros en nuestro grupo, parece ser que realmente no sabemos tanto como queremos saber. Claro, al final, como todas las enfermedades suele pasar, es algo multifactorial y el metabolismo puede tener un impacto, pero va a haber muchas cosas más, entonces no puedes centrarte únicamente en un factor. Vale, pues vamos a hablar un poquito sobre todos estos temas a lo largo de la entrevista, vamos a ir centrándonos paso a paso en cada uno, pero antes me gustaría hablar de algo que suelo hablar normalmente con la gente que se dedica en sí a la medicina, que es sobre el sistema sanitario en España y que me des un poco tu opinión de cuáles crees que son los puntos fuertes y los puntos débiles del sistema sanitario en España, más que nada para tener opinión de diferentes profesionales en este aspecto. Bueno, como prefacio, porque a veces creo que es fácil, ¿no?, hablar desde fuera o criticar desde fuera y como primer punto me gustaría decir que creo que el sistema público de salud español es casi como un milagro en marcha, en acción, si lo comparamos con los recursos y el gasto, por ejemplo, que tienen otros países como Estados Unidos. Creo que el nivel de atención es excelente y relativamente temprano si tenemos en cuenta los recursos. Por ejemplo, el NHS, el National Health System de Gran Bretaña, que sigue un esquema similar. Bueno, en realidad, el sistema sanitario español sigue un sistema de tipo beverage, que es un modelo de atención sanitaria, igual a Gran Bretaña, también en Portugal e Italia, y que ofrece una cobertura de salud universal o cuasi universal y es administrado por un sistema nacional de salud, un sistema gubernamental. Luego, en otros países como Polonia, Eslovaquia, o bueno, mi alma mater, la República Checa, encontramos pues cajas de seguros, que son un modelo que se llama Bismarck, aunque a efectos prácticos, es bastante parecido. El acceso a la sanidad es muy amplio. Y bueno, por último, están los sistemas privados de salud, como en Estados Unidos, por ejemplo, que se van uniendo cada vez más a una cobertura básica proporcionada por el gobierno, como es el MediCait, el Medicare, para los trabajadores. Así que bueno, con todo esto decir que creo que en España somos bastante afortunados de tener un sistema que ofrece una cobertura y unos tratamientos excelentes, pero creo que su punto débil más importante, bueno, lógicamente se deriva de los recursos. O sea, ¿qué pasa cuando A, necesitas tratamiento ahora mismo, en este mismo momento, o B, requieres, digamos, un tratamiento especial, avanzado, muy caro, que no está cubierto por la seguridad social, ni está contemplado en los recursos, en los protocolos de los hospitales públicos. Bueno, también tenemos hospitales como más privados, ¿no?, ligados a diferentes seguros, pero bueno, en mi opinión es que muchas veces algunas terapias, pues, o opciones terapéuticas ni se ofrecen porque los médicos no están familiarizados con ellas o no están incluidos en la subsidiación gubernamental. Ya sabes que muchos médicos pues trabajan en la pública por la mañana, por ejemplo, y luego por la tarde en un hospital privado. Y, bueno, con esto me refiero, por ejemplo, a terapia hormonal sustitutiva, tanto en hombres como en mujeres, o por ejemplo programas pues más involucrados de nutrición o de pérdida de peso que, bueno, unos son bastante caros y tiene riesgo-beneficio que hay que estudiar en cada caso en cuanto a la terapia hormonal sustitutiva y otros pues claramente llevan más tiempo que los 10-15 minutos que tiene un médico para ver a un paciente, sobre todo los médicos de familia que están un poco saturados. Vale, en resumen, ¿crees que es un buen sistema porque todos tenemos acceso en situaciones normales a un sistema de salud público pero faltan tanto recursos materiales como recursos a nivel humano por decirlo de alguna forma? Es decir, en muchos aspectos un poquito más avanzados no existe formación en España. Ese sería el resumen, ¿no? Yo creo que los recursos son adecuados pero se centran bastante en lo que es el tratamiento directamente de la enfermedad mediante fármacos. Creo que se liberarían muchos recursos si se usase la prevención primaria sobre todo para prevenir muchas de las enfermedades crónicas que son las que saturan un poco el sistema. Vale, entonces ¿crees que el sistema sanitario... Bueno, primero explícanos la diferencia entre prevención primaria y prevención secundaria y explica un poquito si crees que el sistema sanitario español debería basarse más en una o en otra? Yo creo que debería basarse más en la prevención primaria claramente. Creo que la medicina moderna es capaz de ofrecer pues soluciones a problemas agudos, ¿no? Muy bien que se trata cirugías, infecciones, tratamiento antibiótico, eso funciona muy bien. Eso realmente son los grandes éxitos históricos de la medicina y ofrece realmente pues tratamientos curativos, ¿no? Pero si hablamos del tratamiento de las enfermedades crónicas como la diabetes de tipo 2 o la arteriosclerosis, la enfermedad cardiovascular, los tratamientos son más ineficaces, más crónicos y son más bien un tratamiento de soporte dirigido pues no a la causa de la enfermedad sino a mitigar sus síntomas y creo que aquí es donde la prevención primaria pues es fundamental y creo que aunque no lo parezca por nuestro sistema de alimentos y lo que se vende en nuestros supermercados, un plan nutricional adecuado para prevenir este tipo de patologías realmente puede ser muy eficaz, puede prevenir, evitar la aparición o retrasarla muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, la dieta cetogénica en enfermedades como diabetes de tipo 2 es extremadamente útil y hay algunos ensayos clínicos que me gustaría después mandarte a lo mejor enlaces si los puedes compartir. Por ejemplo, un ensayo clínico hecho por Virta Health en Estados Unidos o varias pruebas en atención primaria en Gran Bretaña donde se están poniendo en práctica pues tratamientos mediante dieta baja en carbohidratos en la práctica clínica. Eso sí, un punto negativo de la prevención en cuanto a nutrición sería que realmente también es un tratamiento de soporte porque bueno, solo funcionará mientras el paciente pueda seguir eficazmente la dieta que le pautamos. Claro. Sigue, sigue. La cuestión es creo que los fármacos pues pueden retrasar la enfermedad pero no la evitan. Por ejemplo, si empezamos con la diabetes pues tratamos con metformina normalmente al principio luego con otros antidiabéticos orales y al final acabamos con insulina. Y no me metería en la política de si es mejor una u otra igual intervienen muchos factores obviamente pero creo que es más justo que tanto pacientes como médicos pues sepan que estas opciones terapéuticas existen son bastante eficaces más o menos con con los mismos con las mismas excepciones que los fármacos. Si el paciente tiene que tomar el fármaco para que sea eficaz el paciente tiene que seguir una dieta especial para que sea eficaz pero la opción siempre debería debería presentarse y ser por decisión del propio paciente si la acepta o no. De hecho ahora que mencionas y precisamente el ejemplo de la diabetes hace un tiempo tuvimos aquí a David Díaz Gil de Enforma a los 40 y nos estuvo contando que él tenía diabetes tipo 1 que cuando fue al médico le pusieron una dieta alta en hidratos de carbono a base de chutes de insulina y él empezó a planteárselo y al final se dio cuenta de que podía reducir y casi eliminar la insulina haciendo una dieta cetogénica y que se sentía bastante mejor y no es algo que lo pueda recomendar a todo el mundo para hacerlo así al tum tum pero hay que tener en cuenta que es una posibilidad y que puede funcionar en algunos casos y te evitas tener que ir tirando de insulina siempre ¿no? Sí, bueno en tipo 1 sí que tendrás que usar insulina pero sí que se puede reducir la dosis según lo que he leído y casos clínicos publicados bastante la cuestión es eso lo ideal sería que hubiese médicos o nutricionistas en su caso pues muy versados muy conocedores de estos temas y que puedan pues digamos supervisar este tipo de tratamientos y no que el pobre paciente tenga que buscar en Google y ya sabes que bueno en internet hay mucha información entonces tener la suerte de justo hablar con alguien que está compartiendo pues información verídica o que también hay que siempre hay que ajustarlo de forma individual entonces sería mejor ya que el médico es el que prescribe los fármacos que también sea el que el que conozca estos pues bueno tratamientos complementarios nutricionales que no son más la dieta es digamos no tendrá la misma eficacia que un fármaco pues dirigido a una diana terapéutica pero como base creo que pueden funcionar muy bien lo que está claro es que al final mejorar la dieta o hacer ejercicio no tiene efectos secundarios con respecto a lo que pueden tener los fármacos entonces aquí podemos pensarnos que puede ser más interesante y si eso es suficiente igual muchas veces no necesitamos fármacos dependiendo de claro la patología no podemos aquí generalizar pero ese es el concepto y otra cosa que veo bastante en el sistema sanitario es que se le da demasiada importancia en mi opinión a los análisis es decir en el trabajo todos los años te hacen una revisión médica como tengas un valor que te salga una unidad por encima de lo que debería estar o por debajo ya se supone que no estás bien ¿qué importancia tienen realmente estas analíticas? a ver los análisis regulares tienen sus pros y sus contras como bien has dicho a ver normalmente cuando acudimos a nuestro médico de cabecera o en una revisión de rutina en el trabajo como has dicho normalmente se solicitan una o dos analíticas al año para comprobar nuestro estado de salud general yo creo que esto es una muy buena práctica clínica pero también creo que para prevenir muchas enfermedades crónicas cada paciente debería disponer de la información adecuada y esto quiere decir que se ajuste a su caso específico si alguien tiene sobrepeso resistencia a la insulina prediabetes quizás no solamente necesite una glucosa en ayunas una hemoglobina glicosilada para ver sus niveles de glucosa sino también quizás la insulina basal el cortisol o incluso un monitor continuo de glucosa para manejar sus niveles creo que lamentablemente este tipo de análisis avanzados sí que no se suelen solicitar así que bueno hay empresas como Medio con la que estoy colaborando entonces bueno la menciono porque sé que ofrece comentarios médicos y un servicio muy bueno en cuanto a te da resultados en tu análisis de sangre pero también te intenta orientar a cosas que puedes hacer para revertir la situación o mejorar tu digamos no tu enfermedad tu valor alterado en una analítica ¿sabes? porque un análisis de sangre es como una foto de tu estado de salud en ese momento justo cuando te están sacando la sangre básicamente entonces cosas como la glucosa hay muchas personas que también pues como hay con la hipertensión el síndrome de bata blanca pues por el cortisol pues igual tiene un poco más alta la glucosa de lo que la tendría normalmente aunque obviamente si en ayunas es superior a los 100 miligramos de chilitro sí que indicaría pues un estado de prediabetes o si es mayor a 126 si no me equivoco en dos ocasiones pues ya sería diagnóstico de diabetes de tipo 2 a los seguros médicos privados también pueden ofrecer análisis de sangre pero como he dicho lo suyo sea que un profesional bien entrenado sepa interpretar los datos y cómo utilizarlos cómo orientarte o mandarte a fuentes de información fiables para cambiar pues tu estilo de vida y tratarte con fármacos a corto plazo y a largo plazo mediante nutrición y estilo de vida vale es decir que al final pueden tener cierta utilidad pero la mayoría de las veces pensamos que nos dan más información de la que realmente nos dan estas analíticas bueno yo sí que creo que los análisis tienen mucha utilidad siempre y cuando se apliquen de forma correcta y con esto quiero decir que deberían ser periódicos en el tiempo para seguir un valor a lo largo del tiempo así que no nos vale de mucho que nos hagan un análisis al año donde vean colesterol elevado y nos digan bueno habría que perder de peso y comer menos grasas y bueno vamos a ver qué tal va dentro de otro año nos hacen otro y se ve que sigue más alto o bueno que está aún peor o bueno o está igual eso sí que se evoluciona a lo largo del tiempo pero pasa tanto tanto tiempo que no no podemos manejar los datos lo suyo sería que o médicos estén más pues abiertos a hacer un seguimiento a lo mejor más a corto medio plazo mediante análisis o bueno pedirlos por nuestra cuenta sí pero como es una foto de nuestro estado de salud sí que sería interesante verlos en cadena y a ver hoy me diagnostican de prediabetes pues hago cambios nutricionales empiezo a hacer ejercicio y dentro de dos meses me hago otro análisis más completo hemoglobina glicosilada insulina todos los demás marcadores más más dirigidos a este tipo de problema en concreto o lo mismo con una enfermedad cardiovascular si si detectamos niveles más altos de de LDL así que queremos tener pues más información sobre tamaño de partículas LP little a APOB más marcadores más concretos y dirigidos que puedan decir muy bien he puesto en marcha una dieta cetogénica la estoy haciendo pues según me ha instruido mi nutricionista o mi médico y dentro de tres meses pues vemos un cambio importante perfecto pero no dentro de dos años vemos un cambio ahí bueno no podemos reaccionar no podemos manejar la situación de forma tan concreta es como si te haces una foto sales feo a lo mejor te haces tres y dices hostia pues no estoy tan feo y ha sido solo esa foto que me ha pillado con mala cara pero puede que dentro de un año te veas y salgas peor porque has envejecido entonces que viene bien como tener más muestras es lo que quieres decir vale me gusta el concepto y ahora que hemos introducido un poquito todo esto del sistema sanitario que responsabilidades crees que debería asumir cada persona como individuo para el cuidado de su propia salud que debería o que puede asumir porque al final cada uno decide lo que hace claro eso es la cuestión a ver yo creo que como uno de los aspectos positivos y negativos del doctor google como solemos decir ¿no? es que el acceso a la información es hoy mayor que nunca entonces los pacientes muchas veces investigan por su cuenta leen mucha información sobre sus enfermedades esto en general a los médicos no les gusta mucho hasta lo que yo sé no he conocido muchos médicos que les guste que venga un paciente ya con una idea preconcebida de su enfermedad pero creo que tampoco es necesario ponerse a la defensiva sino que el médico pues debería dirigir al paciente a fuentes de información fiables de las que adquirir conocimientos porque bueno ya sabes que internet es una herramienta maravillosa pero es como un bazar de segunda mano hay cosas muy interesantes pero están como enteradas bajo mucha basura y mitos y medias verdades entonces creo que de los pacientes que yo he conocido me he topado como con dos grupos dos extremos tenemos sobre todo las personas mayores que sí que siguen las indicaciones del médico casi con fe ciega tienen mucho respeto por los médicos y luego pues hay otras personas que rechazan un poco la opinión de su médico y la farmacología y buscan vías alternativas de tratamiento donde sea creo que ninguna de las dos es como completamente correcta yo creo que el médico siempre intentará ayudarnos pero lo hará hasta la máxima extensión de su conocimiento hasta los conocimientos que él tenga en ese momento y no tiene por qué estar tampoco actualizado pues si sufrimos de una enfermedad muy infrecuente o que ni siquiera es de su especialidad bueno de los médicos de atención primaria pues suelen derivar al especialista pero incluso el especialista tendrá una serie de conocimientos y obviamente él no está sufriendo la enfermedad entonces a lo mejor no está contemplando los tratamientos dentro de su abanico terapéutico de cada hospital que tiene sus protocolos y en internet pues se pueden buscar más más soluciones digamos experimentales pero estas a deberían proceder fuentes de información fiables por lo menos de artículos científicos más o menos en buenas revistas y b si los aplicamos lo vamos a hacer bajo nuestra propia responsabilidad no podemos pedir al médico que se haga que asuma la responsabilidad así que bueno en resumen que cada persona si tiene la información correcta sí que creo que debería ser la debería tener la responsabilidad principal sobre sobre la prevención de las enfermedades el tratamiento ya es otra cosa cuando las cosas fallan el médico se puede hacer cargo y digamos actuar de forma más intensiva pero hasta ese punto cada uno de nosotros para bien o para mal pues tenemos que hacernos responsables vale y entrando un poquito más en esto ¿cuál sería para ti el concepto de salud y cómo crees que va a evolucionar en un futuro el cuidado de la salud en general después de todo lo que hemos hablado? acabas con esta parte de la entrevista vale futuro bueno como he dicho creo que cada paciente pues debería guiado por un médico experto en estos temas ser guiado hacia fuentes de información fiables sobre nutrición y estilo de vida y esto supondría como un 90% de la de la prevención de las enfermedades crónicas la diabetes de tipo 2 enfermedad cardiovascular arterial de esclerosis obesidad etcétera etcétera y luego el 10% restante sí que sería el uso de fármacos o de cirugía o medidas más dirigidas cuando las medidas preventivas fracasan ya sea por progreso real de la enfermedad o por incumplimiento terapéutico que creo que es bueno es una posibilidad muy real ¿no? especialmente con los alimentos que se venden en nuestros supermercados si la persona no es capaz de de realizar o de sostener el cambio necesario pero que sea por desgaste o por falta de voluntad puntual pero que no sea por falta de conocimiento y yo realmente sí que opino que comprender en profundidad pues cómo funciona nuestro cuerpo como diferentes alimentos o yéndonos a un escalón más bajo macronutrientes y micronutrientes el exceso calórico ocasional o crónico restricción calórica el ayuno pues es una guía mental muy poderosa para instar a los pacientes a hacerlo correcto a seguir los pasos correctos y bueno solo somos personas entonces es cuestión de libre albedrío pero debemos asumir la responsabilidad y creo que si hay más interés y deseo de bueno diferentes tipos de alimentos sanos entre comillas sí que se venderán más y habrá más oferta y pues en este futuro tendríamos cirugía y farmacología para solucionar problemas agudos de vida o muerte y enfermedades infecciosas neurológicas y luego con los recursos libres que se podrían dedicar pues a soporte social en enfermedades crónicas que no tienen tratamiento como por ejemplo las demencias la enfermedad de Alzheimer que como seguramente sepas pues suponen una carga familiar muy importante así que idealmente los médicos pues tratarían personas no números de expedientes solo y sí que tendríamos pues tiempo suficiente para estudiar cada caso en detalle y profundidad ojalá llegue ese día yo creo que se están dando muchos pasos en la dirección correcta pero bueno estas cosas llevan tiempo nosotros seguiremos aportando en este sentido nuestro granito de arena para que la gente tenga el máximo conocimiento posible y que si deciden no asumir ciertas responsabilidades en el cuidado de su salud sea porque no quieren y no porque no saben cómo hacerlo así que por ahora vamos vamos mejorando veo que también hay más no creo que haya menos oferta de productos poco saludables pero si es verdad que me encuentro que cada vez están ofreciendo más en los supermercados en restaurantes productos más saludables y al final también gracias al auge de las redes sociales muchos se ponen de moda y acaba acaba consumiéndose más este tipo de alimentos y ahora me gustaría entrar un poquito en temas un poco más relacionados con todo esto que estás estudiando que comentabas y es sobre longevidad ayuno cetosis entonces me gustaría primero que nos hables sobre la longevidad y cómo puede influir el estilo de vida en ella vale la longevidad es un campo un poco complejo en seres humanos porque a ver nos enfrentamos a la interacción entre entre genes la epigenética el estilo de vida nutrición hábitos tóxicos hay muchos factores que intervienen que determinan tanto la cantidad de años que vamos a vivir como la calidad de estos años bueno la longevidad en general como concepto se podría definir como la función entre la cantidad de años y la calidad de años o años en buena salud y creo que aunque nosotros dos somos relativamente jóvenes con cada vuelta de hoja del calendario pues apreciamos más no solo la cantidad sino también la calidad de vida estar libres de enfermedad para poder pues hacer todo lo que queramos a nivel tanto físico como mental y bueno en un hipotético creo que muchas personas con edades avanzadas por ejemplo yo que sé si estás encamado desde los 80 años o si sufres un infarto cerebral a los 50-60 pues seguramente cambiarían con gusto cantidad de años por calidad de vida así que bueno pero estas son las dos variables con las que vamos a trabajar y son las que vamos a manejar cantidad y calidad y yo dentro de este campo donde hay muchos autores que tienen diferentes perspectivas sí que me gusta centrarme más en lo que son los aspectos prácticos las herramientas prácticas no quedarnos en las vías moleculares y las teorías científicas sino intentar trasladar estos conocimientos digamos teóricos a pasos prácticos concretos y bueno respondiendo a la pregunta creo que el estilo de vida es un factor determinante de nuestra esperanza de vida y mucho más creo que de nuestra calidad de vida es cierto que los genes tienen una gran repercusión en cuanto a propensión a diferentes enfermedades pero en mi opinión la epigenética de nuestros hábitos de vida pueden sobreescribir entre comillas una lotería genética que digamos no es demasiado favorable hablando por supuesto de antecedentes de obesidad de diabetes de accidentes cardiovasculares en la familia no obviamente pues síndromes mendelianos con una heredabilidad concreta ahí bueno es más complicado pero todo lo que es enfermedades crónicas creo que el estilo de vida es fundamental como se suele decir siempre al final la genética es quien carga la pistola pero quien aprieta el gatillo solemos ser nosotros con nuestros propios hábitos y hablas de consejos prácticos a este nivel llama algo que no sea tan etéreo como hablas de estilo de vida que consejos prácticos darías para una mayor longevidad y una mayor calidad de vida a largo plazo aspectos prácticos vamos a vamos a ir por partes hay como tres grandes grupos de enfermedades que vamos a intentar prevenir y para para hablar de los aspectos prácticos creo que es es buena idea fijarse en los estudios que se han hecho con centenarios que son las personas que viven cien o más más años y bueno incluso a nivel de curiosidad si tú o tus oyentes entráis en PubMed y buscáis bibliografía se ve que los centenarios en todos los países del mundo tienen muchas similitudes en primer lugar parece ser que los centenarios no hacen nada especial para vivir más no siguen una dieta especial ni se protegen más ni no fuman ni no beben los hábitos tóxicos más o menos son iguales que en la población general así que los centenarios digamos naturales sí que lo son más por sus genes por su genética porque tienen unos genes protectores contra el estrés oxidativo y contra las enfermedades crónicas más frecuentes así que bueno si imaginamos que no tenemos la fortuna de tener un fenotipo de septenario cuáles serían las enfermedades crónicas que intentaremos prevenir y como dije aquí tenemos tres grandes grupos tenemos el cáncer la enfermedad cardiovascular y las enfermedades neurológicas sobre todo la demencia senil y el Alzheimer y lo interesante es que los centenarios no es que no sufran estas enfermedades sino que su aparición su debut está como desplazado en la línea temporal así que bueno en vez de sufrir un infarto a los 80 ocurre más tarde o en vez de aparecer una demencia también sobre esa edad también ocurre más tarde entonces si tenemos unos genes digamos normales que son pues evolutivamente propicios pues digamos para acumular grasa en épocas de escasez o para tener la glucosa más alta para mejorar el rendimiento físico cosas que evolutivamente pues han podido ser beneficiosas para nosotros pero hoy en día supone un problema si tenemos estos genes pues lo que intentaremos es retrasar en la medida de lo posible estos tres grandes grupos y bueno algunos son más estocásticos que otros y requerirán enfoques diferentes así que si quieres vamos por partes y me puedes preguntar en cualquier momento cualquier curiosidad yo creo que primero la enfermedad cardiovascular también es bastante más compleja de lo que nos suelen enseñar o de lo que se suele saber comúnmente cuando vas a un médico de cabecera que es básicamente LDL es malo y HDL es bueno ¿vale? aquí hay no tanta controversia a nivel científico pero sí que hay algunas pautas y conceptos claros y otros que todavía se están investigando creo que para la población general que sigue una dieta estándar sí que tenemos como unas pautas claras pero si uno sigue un régimen nutricional especial entre comillas como la dieta cetogénica ahí la cosa se complica un poco porque los niveles de LDL suelen aumentar pero hay que mirar qué clase de LDL es el que aumenta así que bueno para prevenir la arteriosclerosis la formación de placas de ateroma en nuestras arterias sí es fundamental y esto es un poco volviendo a la importancia de los análisis conocer nuestras cifras de partículas de LDL y HDL como seguramente sepas LDL proviene de low density lipoprotein lipoproteínas de baja densidad que son más heterogénicas y HDL de alta densidad básicamente son proteínas que tienen colesterol unido el LDL se encarga de transportar el colesterol desde el hígado hasta los tejidos y el HDL es protector porque tiene como función de recogida de basura el colesterol desde los tejidos hasta el hígado para su eliminación y en estudios histológicos en cuanto a la ojelidad sí que se ha visto que la acumulación de la arteriosclerosis sí que comienza desde la infancia incluso desde el mismo momento en el que nacemos no desde la edad adulta simplemente entonces la cascada de inflamación y la cascada de formación de aterroma es compleja y bueno interviene la inflamación sistema inmune pero es muy importante conocer la cifra exacta de nuestras partículas sobre todo LDL que son las más peligrosas y esto pues sí que viene incluido en un panel estándar de lípidos aunque yo creo que no nos daría toda la información que es conveniente porque dentro del grupo de las LDL tenemos también diferentes tamaños de partículas ¿vale? las partículas LDL pequeñas y densas son las más heterogénicas mientras que también tenemos partículas que se denominan en inglés grandes y esponjosas que no son tan problemáticas y esto es dentro del mismo grupo de LDL entonces es importante diferenciar entre los tamaños de partículas ya en un panel de lípidos avanzado y bueno también mencionar que en un panel de lípidos estándar en el que nos lo piden en una consulta normal la cifra de LDL no es real realmente se hace como una extrapolación matemática con una fórmula la fórmula de Friedewald a partir de HDL y los triglicéridos y si queremos conocer nuestra cifra exacta de partículas de LDL así que miraríamos el APO-B a veces es un poco complicado convencer a nuestro médico para que nos nos pida este tipo de análisis vuelvo a mencionar a Melio que están ofreciendo cálculo de APO-B en todas sus analíticas incluso las más básicas pero creo que sí que es importante APO-B APO-A el PIL-E y todas estas partículas digamos más avanzadas de subgrupos dentro del LDL que son importantes pues sobre todo en el tratamiento con estatinas o si vamos a introducir un tratamiento nutricional para mejorar nuestras cifras de LDL en una dieta vegetariana una dieta de pérdida de peso conocer realmente estas cifras para ver si el tratamiento funciona como hemos dicho bueno no dentro de un año pero a lo mejor tres meses y seis meses también hay intervenciones dietéticas que pueden reducir el colesterol por ejemplo si no me equivoco extracto de acachofa y ácidos grasos omega 3 ácidos de pescado la niacina los esteroles de plantas que sí que son como un suplemento popular y también nos tenemos que centrar en reducir la inflamación entonces vamos a intentar reducir las cifras de colesterol y reducir la inflamación porque para para la formación de una placa de ateroma sí que es indispensable la inflamación bueno aquí pongo un asterisco porque como siempre hay excepciones pero sin sin inflamación no hay placa de ateroma entonces aquí sí que podemos reducir pues la dieta cetogénica es una dieta antiinflamatoria hay otras dietas antiinflamatorias suplementación o también el ayuno el ejercicio físico es muy importante tanto para la construcción de masa muscular que yo soy más fan como el ejercicio cardiovascular que bueno a mí personalmente no me no me atrae mucho por problemas mecánicos de cara a longevidad pero en cuanto a beneficios cardiovasculares es es indiscutible vale entonces resumiéndolo mucho sería que al final normalmente nos dicen nos hablan del LDL que es el que nos dicen como que es el colesterol malo y el HDL que es el que nos dicen como que es el colesterol bueno pero que estos datos por sí solos podrían aún digamos mejorarse es decir diferenciar entre los diferentes tipos de patrones de LDL y HDL porque hay partículas más pequeñas y más duras por así decirlo que es más fácil que se se claven digamos en nuestras arterias y nos causen algún problema y otras que son más blandas tanto dentro del LDL como del HDL que en este caso no va a ser tan propensas a la inflamación y la oxidación que es lo que al final es lo que causa el ateroma es decir que puedes tener niveles altos de colesterol pero si no existe esta oxidación no va a darnos problema entonces otro punto importante además de reducir los niveles de colesterol sería el de reducir la inflamación y la oxidación de esas partículas que se puede hacer con determinadas pautas dietéticas y sobre todo principalmente mediante el ejercicio correcto correcto vale pues vamos a pasar al siguiente bloque si quieres bueno si quieres complementar algo dilo ya vale si si creo que nos falta el cáncer y nos falta la enfermedad neurológica entonces como siguiente punto en el cáncer si que usaremos también las mismas herramientas intentaremos reducir la inflamación con las mismas técnicas de antes cambios nutricionales ayuno y ejercicio y bueno en el caso de esto también es un poco más a nivel personal aunque existe evidencia científica al respecto aún no sabemos exactamente cómo aplicarla en el caso del cáncer como prevención sí que es interesante pues los ayunos terapéuticos más prolongados para activar la autofagia inhibir emtor por supuesto vamos a intentar evitar pues mutágenos y sustancias tóxicas no me refiero solamente a exposición accidental en el trabajo por ejemplo pero evidentemente no vamos a querer fumar ni vamos a querer consumir alcohol no digamos ya otro tipo de sustancias y el ayuno terapéutico sí que creo que es la herramienta de prevención de cáncer más eficaz pero no sabemos la dosis mínima efectiva no sabemos por ejemplo cuántos días ayunar o cada cuánto tiempo no sé si cada dos días cada mes o una semana cada tres seis meses creo que nadie lo sabe por ahora y bueno a nivel personal yo practico y suelo recomendar pues una semana de ayuno cada tres o seis meses dependiendo de nuestra edad y nuestro estado metabólico de base sí que es cierto que para activar la autofagia en estudios sobre todo con animales pero también en humanos se observa a partir de 48 o 72 horas de ayuno entonces para obtener estos beneficios de autofagia sí que tenemos que ayunar más de 48 horas pero realmente no sabemos la dosis ideal lo mismo ocurre con el ayuno intermitente no sabemos si es mejor ayunar 16 horas diarias o menos o más realmente diría que lo que mejor le funcione a cada uno y en cuanto al Alzheimer aquí sí que tiene un fuerte componente genético obviamente tanto la nutrición como el ejercicio nos sirven para reducir la inflamación evidentemente también vamos a evitar los traumatismos cerebrales así que bueno ser boxeador o jugador de rugby no es la mejor idea para prevención de demencias y también hay un fuerte componente vascular de forma que la prevención de la arteriosclerosis también nos va a ayudar a mantener la vascularización cerebral y luego está la genética que también es un tema un poco más controvertido en tema de debate ya no tanto a nivel científico que está bastante claro sino más como a nivel individual a nivel personal de cada paciente no sé si conoces la apolipoproteína E la APOE que es como un determinante del factor de riesgo de Alzheimer de debut tardío a partir de los 65 años entonces la apolipoproteína E entre otras cosas como riesgo cardiovascular sí que se relaciona mucho con el riesgo de enfermedad de Alzheimer el gen APOE se heredan dos copias del gen una paterna y otra materna de forma que podemos ser por ejemplo APOE 2-2 2-3 4-4 3-3 normalmente las formas son 2-3 y 4 y diferentes formas de este gen se relacionan con diferente riesgo de enfermedad de Alzheimer no es algo determinante hay personas que son APOE 4-4 que sería como el peor digamos en cuanto a riesgo que no sufren de Alzheimer y también hay personas con Alzheimer que no son tipo APOE 4-4 o 3-4 claro al final es un indicador de riesgo lo que quiere decir sí esto pues seguramente sea porque hay otros genes presenidinas y la proteína precursora amiloidea hay otros genes que determinan riesgo de Alzheimer además de otros muchos factores entonces la cuestión es que en España hay algunos laboratorios privados o no sé si te suena la compañía 23andMe o 23 y yo que bueno tú simplemente les mandas una muestra de saliva y te hacen un análisis genético y te lo mandan mandas por correo y ellos te lo mandan a e-mails es así de fácil y bueno ahí puedes descubrir este tipo de información de qué tipo de genotipo tienes pero por el momento pues tanto en consulta como en ni siquiera en medio por el momento no ofrece este tipo de genotipado quizás en el futuro pero porque a ver este tipo de diagnóstico digamos retrospectivamente a toro pasado pues no nos sirve de mucho si ya ya debutamos con Alzheimer no nos sirve de mucho saber si somos genotipo APOE4 que sería el que más nos interesa conocer si somos APOE4-4 nuestro riesgo de Alzheimer sí que se incrementa bastante si somos por ejemplo 3-4 tenemos si solo heredamos una copia de APOE4 tenemos mayor riesgo pero yo creo que digamos si hacemos todas las cosas bien estaremos más o menos en el mismo nivel que que la población en general entonces la cuestión es otra vez creo que sería como decisión del paciente decidir tener una información científica clara y tomar pues la prevención primaria el diagnóstico precoz en base a su susceptibilidad en base a estos genes por ejemplo y decidir por su cuenta primero y luego hay las mismas herramientas que usamos para la longevidad en general más algunos suplementos especiales se pueden usar para reducir el riesgo lo máximo posible obviamente queremos empezar cuanto antes no queremos esperar 50-60 años cuando ya la mayor parte del año está hecho el problema con todo esto de la longevidad es que el daño es acumulativo ya sea en las arterias ya sea daño neurológico acumulación de sustancias tóxicas en las células y lo que queremos es pues si queremos prevenir este tipo de enfermedades actuar con conocimiento adecuado para bueno no hacer una dieta especial cetogénica de por vida cuando no tenemos ningún riesgo pero si tenemos riesgo conocer la información y luego actuar sobre ella claro y el tema de conocer la propensión genética que tenemos puede ser buena o mala dependiendo de a qué persona le dé esa información también porque una de las cosas que no hemos mencionado es que al final en todo esto también el estrés crónico va a afectar bastante también a la inflamación va a afectar incluso a que tenga más placas en la sangre que también puede ser formadora de coágulos que también nos pueden tener problemas cardiovasculares entonces si te estresa el hecho de conocer que eres Apo4 por ejemplo pues puede que no sea lo mejor para ti que conozca esa información pero claro ahí entra ya que no sabes si te va a salir que va a ser una cosa o va a ser otra entonces puede que o te desestrese mucho o no te estrese nada y ahí entra en temas éticos de dar la información o no que serían otro cantar y hablas también del tema del ayuno pero me gustaría que matices un poco porque el tema de la autofagia también lo podemos promover de otra forma aparte del ayuno entonces ¿crees que es tan importante ayunar en una persona sedentaria como puede ser en una persona que hace ejercicio y aplica déficit calórico de vez en cuando? Claro como tú dices hay que hay que diferenciar y distinguir muy bien en todos estos casos que es ahí donde entra la falta de tiempo en el sistema de salud público y bueno el privado también es que no hay tiempo suficiente para sentarnos y discutir durante dos horas con el paciente cada caso y verlo todo muy en detalle evidentemente como has dicho una persona sedentaria con obesidad o sobrepeso sí que obtendría mucho más beneficio de hacer un ayuno o también implementar ejercicio que para mí habiendo pasado por los dos extremos del peso es más difícil en una persona digamos con sobrepeso importante que directamente se ponga a hacer pues una gran cantidad de ejercicio entonces hay igual el ayuno aunque bueno también la cuestión nutricional a veces da problemas pero el ayuno igual es más sencillo de implementar evidentemente si uno es un culturista y quiere mantener todo el músculo posible y está en un porcentaje de tejido adiposo muy bajo no debería ponerse a ayunar durante una semana es lógico y el estrés crónico lo que comentas pues como dije creo que debería ser tener la información de qué tipo de predeterminación de riesgo nos puede dar pues la información genética que no es no es una sentencia es es como una propensión a y y actuar sobre ello pero a ver esto del gen APOE por ejemplo no se ofrece a los pacientes no saben esta información en la mayor parte de los casos y a lo mejor en una consulta de neurología se suele comentar ya cuando ya te diagnostican con la enfermedad pero en atención primaria no forma parte de del screening de rutina de si bueno pues podemos también ver algunos genes de interés para ver propensión a diferentes enfermedades y aquí tienes 20 folios sobre cómo manejar esta situación y cómo puedes reducir tu riesgo o prevenir estas cosas el stress crónico ahí ya entramos en como la última parte de de la longevidad que creo que no se comenta mucho pero creo que es importante es la meditación y digamos un sentido un propósito vital que bueno en inglés se llama fulfillment como la realización y bueno no sólo para mantener todas estas herramientas a lo largo del tiempo que requieren voluntad sino para que los años extra de vida que vamos a conseguir tengan un significado un sentido y bueno aquí se incluye soporte social y familiar la gratitud el amor la amistad bueno la felicidad que es como algo más esotérico y dependerá de cada persona así que se ha visto en en estudios epidemiológicos que cuando las las personas se jubilan si no tienen como un sentido de propósito si no se identifican con con algún proyecto mayor así que suelen empeorar bastante sus hábitos de vida y de actividad física entonces yo creo que de nada nos sirve vivir 20-30 años más si no tenemos pues ningún tipo de ilusión o es muy importante tener como un proyecto personal aunque sea desde cuidar a los nietos hasta la escritura el arte lo que sea nosotros lo vemos como muy lejano todavía pero creo que es como la base de todo esto si no tenemos cierto propósito igual también es una de las razones por las que las personas digamos se queman y no no cuidan su salud tanto como deberían porque no tienen como un fuerte sentido de propósito aquí el médico es un poco complicado que pueda dar como tratamientos claros o bueno recomendaciones claras la meditación sí que es útil por lo menos en cuanto a a mitigar el rúndulo mental que tenemos muchos constantemente pero más allá de eso pues dependerá un poco de cada persona vale al final claro depende de que tengas la información y de que tú mismo te exija o te propongas ciertas cosas y ya que hemos entrado en el tema de la longevidad bueno primero quiero decir que todo esto que acabamos de decir que como hemos hablado de cáncer de enfermedad cardiovascular etcétera que no estábamos hablando sobre tratamiento sino más bien sobre prevención luego hablaremos un poquito más sobre tratamiento sobre todo del cáncer pero siguiendo un poquito con el tema de la longevidad siempre se habla de edad cronológica y edad biológica qué diferencia hay y hasta qué punto podemos conocer estas edades de forma real a ver la edad cronológica es muy fácil de conocer realmente se basa simplemente en nuestra fecha de nacimiento en el calendario aquí no hay mucho mucho que discutir la edad biológica en cambio sí que mide el desgaste celular de nuestro cuerpo los daños que van acumulando nuestras células y esta sí que depende mucho de nuestro estilo de vida nutrición enfermedades que vayamos adquiriendo a lo largo de la vida la genética y demás así que bueno nos interesará tomar medidas para reducir o atenuar la edad biológica teórica que vamos a tener aunque evidentemente es una cifra teórica con todo lo que eso implica por ejemplo dejar de fumar o empezar a fumar sí que desplaza nuestra edad biológica entre comillas unos 10 años al futuro entonces si no somos fumadores y empezamos a fumar asumiendo que vamos a seguir fumando y tenemos 30 años nuestra edad biológica sería como de 35 o 40 años y bueno si dejamos de fumar pues volvemos a nuestra edad digamos biológica real pero eso es una extrapolación el cálculo de la edad biológica en cuanto a telómeros y demás a mí no me convence mucho por ahora la ciencia al respecto es más una distinción académica y que suena muy bien a lo mejor para vender algún producto en internet pero por el momento creo que un cálculo preciso no es posible pero bueno veremos si en el futuro se están investigando creo que David Sinclair es un científico estadounidense que habla mucho de estos temas y están investigando cómo medir el reloj interno de nuestras células el reloj de Horvath de Horvath creo que se llama pero bueno por el momento como a nivel de usuario no tenemos muchas herramientas vale y habla un poco del envejecimiento a nivel molecular del tema de los telómeros explícanos para acabar ya un poquito con el concepto de longevidad y envejecimiento que es el envejecimiento a nivel molecular es decir por qué envejecemos se podría decir vale bueno el envejecimiento no es más pues que que la pérdida de la capacidad adaptativa de nuestro organismo creo que históricamente se ha hablado pues de del desgaste de órganos de alteraciones hormonales de genética de acumulación de sustancias tóxicas dentro de las células hoy en día tenemos como una teoría que sintetiza los avances biomoleculares que incluyen los radicales libres la formación de radicales libres la aglicación que es la unión de glucosa la oxidación por parte de la glucosa de diferentes aminoácidos los telómeros y el ambiente en el ambiente pues incluiremos las vías AMPK EMTOR las sirtuinas que bueno me gusta mucho de las que podemos hablar más en profundidad pero a nivel práctico en que se traduce esto en reducir la disminución de especies reactivas de oxígeno lo cual vamos a hacer pues disminuyendo la inflamación de bajo nivel la inflamación crónica intentamos mantener los niveles de glucosa relativamente bajos o por lo menos estables intentando evitar los picos de hiperglucemia luego sobre los telómeros ya te dije a mí por ahora la ciencia no me convence mucho por el momento creo que no tenemos buenas herramientas para actuar sobre la longitud de los telómeros tampoco pienso que sean como muy determinantes y luego reciben especial atención las vías EMTOR y la vía AMPK estas son dos proteínas que están en cada célula y que intervienen en vías de señalización celular molecular para escanear y responder al microambiente de la célula y a los nutrientes que están disponibles así pues en épocas de plenitud cuando podemos crecer y madurar y reproducirnos sí que encontramos una activación de la vía EMTOR que propicia a nuestro crecimiento como organismo y en épocas de escasez tenemos una inhibición de la vía EMTOR y una activación de la vía AMPK que se activa pues con diferentes estresores celulares cuando nos faltan nutrientes o por ejemplo por fármacos como metformina que bueno también estamos investigando en nuestro laboratorio y así pues para un envejecimiento sano entre comillas buscaríamos un balance de estas vías de deprivación y estrés y también de periodos de crecimiento sobre todo creo que en la maduración en la juventud y a ver yo creo que lo que es la activación de la vía EMTOR sobre todo pues en pubertad edad adulta sí que la mayor parte de nosotros no tenemos problema con esto no tenemos desnutrición ni malnutrición en España pero lo que es durante la la vejez o la mayor parte de las personas sí que digamos que le falta un poco con toda la epidemia de obesidad que estamos sufriendo periodos pues de restricción calórica o de ejercicio físico ambos combinados para activar pues la autofagia MPK y prevenir las enfermedades crónicas y el cáncer evidentemente en ningún caso vamos a querer caer en falta de vitaminas o micronutrientes vale o sea no se trata de no estamos buscando malnutrición simplemente queremos alternar periodos de crecimiento y periodos pues de ayuno autofagia restricción calórica como medidas preventivas a largo plazo nada más claro que a lo largo de toda nuestra evolución digamos que esto ha venido de forma involuntaria pero ahora tenemos tal disponibilidad de alimentos tal facilidad para no movernos que al final tendemos a estar siempre en un extremo o en otro entonces tenemos que voluntariamente hacer ciertas cosas para equilibrar estas dos vías de la MPK y la MTOR y al final son lo que llevamos hablando todo el rato de ejercicio una dieta adecuada y herramientas ya como puede ser el déficit calórico o los ayunos de ejercicio o los ayunos de ejercicio de ejercicio